¡Oh, mi amor! ¡Estoy tan ansioso! ¡Quiero que el juez nos case ya! ¡Ay, yo también, mi amor! ¡Jamás dejaré de querer! ¡Y yo de adorarte, mi amor! ¡Ay, yo de ídolo atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? Oigan, perdón, ¿aquí es el embarcadero? No, 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 señor. Aquí es el registro civil. Por eso, es lo mismo. Aquí cazan a los sincantos. O sea, que se embarcan solitos. ¡Mira, Dios, cómo digo! ¡Dios, cómo es el embarcadero porque cazan a la gente! Yo no le veo la gracia. No, pues yo no le veo la gracia a lo que ustedes van a hacer. Por cierto, hablando de matrimonios felices, ahí tienen ustedes que están dos cuates platicados y uno le pregunto al otro, oye, por cierto, ¿cómo está tu esposa? Y el otro dice, pero regular. Dice, ¿por qué? ¿Está enferma? Dice, no, pues es que hay mejores. Mira, ¿cómo digo Dios? ¿Por qué seré tan agradable? Oiga, señor, ese chiste es de muy mal gusto. ¿Mal gusto el de usted, señorita? ¿Eso? No, nada, nada, nada. Hablando de Acapulco, se encuentran dos tipos en la playa, uno le dice al otro, y ya está aquí en Acapulco, y dice, pues me casé allí, vine de Luna de Miel. Bueno, y si viniste de Luna de Miel, ¿dónde está tu señora? Dice, pues en México, es que ella ya conocía Acapulco. Mira, ¿cómo digo Dios? ¿Por qué la suena se quedó en casa? Porque ella conocía Acapulco. ¿Verdad, señor? Mire, si su intención es la de molestarnos, para que nosotros sacamos cerebro y nos quiten las ganas de casarnos, no lo va a lograr, ¿eh? Así que váyase, por favor. Ay, qué linda pareja, se viene de nada. Ay, gracias. Lástima que lo van a decir todo, pero descansándose. Como mi prima, mi prima, que se casó muy enamorada, y no se separó de su marido, pero siguió muy enamorada. Bueno, ¿y si estaba enamorada? ¿Por qué se separó? Porque mi prima estaba enamorada del lechero. Es mi prima, andala con el lechero. Ay, ¿cómo eres, seno? ¿Sabían ustedes que de cada diez parejas que se casan, se separan once? Mire, señor, no exageré, muchas parejas logran vivir juntos toda su vida. Ah, sí, 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 como mis abuelitos, mirá, me casó a 58 años. Ahí está. Y yo también supe que mis abuelos vivieron juntos toda su vida. Lo que sí que creo que no se soportaba. Ay, mis papás, se la viven peleando. Bueno, casi todos mis amigos se están separando de sus esposas. Mis amigas, se la viven en casa de su mamá, ¿por qué no aguantan al marido? Sí, 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 todos los matrimonios que yo conozco viven como perros y gatos, siempre peleando. Sí, ¿eh? Yo también. Pues muchas felicidades, ¿eh? Que les vaya muy bien. Feliz de una de miel, ¿eh? ¿Quién sigue para casarse? No, no sé, yo no. No, no, no. Pero, 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 ¿qué pasó? Pues lo pensaron bien, ¿no? A propósito de pensar, hay que ver usted que llega un tipo y le dice, óigame... Ya, déjate de payasadas, ándale. Ya, ya, muévete, holgazón, muévete. Toda la sortija. Sí, para casarnos, mi vida, ¿sí? Pues órale, ándale. Oye, a propósito de sortija, llega una ciudad de señas. No, 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 no Gracias.